...desayunos informales y en el día de ayer una noticia que llamó la atención. Y una noticia no para el dueño del auto, pero para el resto por lo menos de las lindas y que nos sacó un poco de la rutina de las informaciones. Fue la aparición de Roberto en Punta del Este, arriba de un auto, de un descapotable. El dueño no creo que haya estado muy contento, pero bueno, por allí se acudió una vez más a la ayuda de Richard Tesori, de ONG Rescate de Fauna Marina. Richard, gracias por acompañarnos, por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Cómo andás? ¿Quién bautizó a Roberto? ¿Por qué Roberto se llama Roberto? ¿Quién es? ¿Los pescadores? Son los pescadores, es un habitual integrante de la imagen del puerto de Punta del Este y bueno, digo, lo conoce todo el mundo y ya tiene historias de andanzas por gorlero, algún invierno. Richard, te voy a hacer una pregunta, porque estuve hace poco, estuve en la ONG, pero también estuve en el puerto y son muchísimos los leones de mares que se llaman, ¿no? Sí, leones de mares. Los lobos son los chiquitos. ¿Y cómo saben cuál es Roberto y cuál es otro? Por eso están parecidos. Es como los chinos, son todos iguales. Es como el tigre de los animales, los perros, una vez que uno se familiariza. Te voy a mostrar una foto que le saqué, eran 10 y realmente son tan parecidos. ¿Cómo saber que fue Roberto el que se escapó? Bueno, esa versión... Debe cédula, no le... Lo que pasa, digo, que es como dice él, sí, para nosotros los orientales son todos iguales, pero digo... Pero vos te das cuenta, tiene una característica especial, Roberto. Pero también cada animal tiene su carácter, digo, no te equivoques porque, digo... Está todo mal, con uno y todo bien con otro. Y sí, claro, es como ver 10 ovejeros y vos los ves a los 10 iguales y sin embargo el dueño capaz que le dice el nombre a cada uno. Y más bien. Claro. Ahora, veíamos que, bueno, que decíamos, se escapó. En realidad no se escapó porque Roberto vive en el puerto y es parte de su lugar, pero no es habitual que crucen para el otro lado, la rama. No, lo que pasa es que lo hacen normalmente cuando hay temporal, la marejada está muy alta, se quedan sin espacios, sin agua para echarse y nuevamente suben, pasan en pirámides también, que cuando... o si no, bueno, simplemente que le dio por caminar. Son animales que puedan estar a cientos de metros de la cota, de la orilla, del agua, es un problema. ¿Es veterano? ¿Es veterano? ¿Qué edad tiene? Es un animal adulto, debe tener por encima de 12 años, supongo. ¿Cuánto vive? Puede llegar a pasar los 20 años. ¿Cuánto pesa, Roberto? Yo calculo que unos 300 kilos, no es de los más grandes del puerto, hay más grandes. ¿Cómo queda el auto? ¿Lo viste? Bueno, el tema acá era que lo quisieron bajar con una escoba, y ahí se enojó. Son muy territoriales, pero no, cuando bajó, bajó, traté de que bajara hacia atrás porque justo era un MG descapotable, el tema era que si bajaba por la capota, por la capota, entonces ya fue bajarlo hacia atrás, pero bajó, sí, se hizo ruido de chapa, se apoyó un poco el auto, pero creo que no... No hay ningún Gil, Roberto, igual, eligió un descapotable. No, lo que pasa es que era la incógnita siempre, el que pasaba por ahí, decíamos que habrá ahí abajo, porque se notaba que era algo, pero siempre estaba tapado. Y bueno, capaz que tenía inquietud por saber si era... Y Roberto tenía la misma curiosidad. Había curiosidad, porque es lo que había abajo, ¿no? Claro, Roberto fue... No, será de balseo, dijo Roberto. Le falta uno. Levantaron para ahí. El dueño es argentino, ¿no? No estaba. No, no estaba, no. El que estaba era, evidentemente, el cuidador ahí del edificio, o el, digamos, el portero del edificio, y ahí se dio todo. Tinto para mandarle un mensaje, ¿no? Un video. Mirá en qué está todo auto. Sí, no, no, lo llamaron, pobre tipo, lo llamaron, le dijeron, bueno... Roberto se subió a tu auto. De qué se alimentan, ya sé, pero digo, los que habitan en el puerto, ¿no? Y están ahí por comodidad. Están ahí por comodidad, porque... Tienen comida fácil, o sea, es un... Es la comida fácil. El tema de mínimo esfuerzo. De mínimo esfuerzo, eso. Seguro, digo, tienen la comida fácil... No son bichos que se esfuerzan demasiado, ¿no? Les gusta estar tirados, descansados. No, no, naturalmente son de estar al sol. Nosotros tenemos muchísimas llamadas por día, a veces, por animales que están simplemente tomando sol, descansando, y bueno... La gente piensa... Esa es, de pronto, la diferencia entre lobos y los pingüinos. Ahora, al subir la marea, no encontraron ese lugar de cemento que se tiran siempre y cruzó. Pero, ¿por qué no tirarse en el piso? Entre varios de los videos, había uno que decía, capaz que se piensa que es una roca, o ¿por qué trepar un auto? No, no, él lo que salió es a caminar, supongo, básicamente. Cuando la gente lo viene persiguiendo por la famosa fotito, la selfie... ¿Se asusta? No, no es que se asustó. Se aleja. Busca un lugar alto, digo, un lugar alto en cualquier otro, lo que te da defensa, ¿no? Entonces, ante una situación de un poquito de... ¿Me sentís perseguido? Seguro, el auto, pero digo, lo ves que está totalmente plácido durmiendo y arriba... Y arriba como si nada... Claro, por el tamaño, porque un gato, un perro, capaz que se va abajo del auto a esconderse, ¿no? No entra, no le... Me parece que se da cuenta de su tamaño y dice, mejor me voy arriba. ¿No le preguntaste si querés ser candidato, presidente? Cada vez que tenemos más candidatos, capaz que Roberto se tire y saca más votos que algún... Y no me extrañaría, no me extrañaría, por lo menos se viralizó su imagen, digo, este... Y no, y lo que te decía, digo, es normal... ¿Es el más conocido, Roberto, de lo que habla? No, no, hay un macho dominante que es bastante más grande. ¿Más grande todavía? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? 450 kilos, no te veo temiendo. Lo que pasa también que depende de... Viste que muchas veces depende de las personas, uno le pone un hombro, otro le pone... Sí, claro. Pero la particularidad de los lobos es que pueden estar en la costa descansando, sin problema. Ahora, muchos ayer lo que preguntaban era si podía lastimar. Sí, tiene el poder, no tiene el atraído. Tienen colmillos que pueden andar en 6, 7 centímetros hacia afuera, ¿no? Y si se está agredido, se sienten agredidos, se desfejan, ¿no? Y sí, no, no, y digo, este es muy manso, pero evidentemente, digo, si se asusta o, digo, quiere imponerse, va a mordir izquierda. Pero qué velocidad desarrollan en tierra, la misma. Y por corto, no, por corto, por corta distancia pueden ser más rápidos que nosotros. ¿En serio? ¿Y vos pensabas salir corriendo? ¡Ay, no! Yo dije nada, Roberto, ¿sabés cómo salgo corriendo? Hay una parte, ah, no está acá, hay una parte que me quedo sin municiones porque me quedé sin comida. Sí. Y que la gente de Ártico me tuvo que alcanzar un kilo de filé porque, seguro, creo que más adelante. Hay que alimentar eso. Que me saca corriendo, me siga persiguiendo y yo quería que se fuera al puerto de vuelta. Después al final se quedó echado, igual no. Tenías, ahí había como una manta, ¿es por el tema del movimiento? No, la manta era, digo, después como vi que estaba tranquilo, antes que estaba agresivo, la idea es tener algo para que el animal muerda. Claro, que metes la manta para que... Digo, vos tenés algo, el tipo venía a morder, si le das algo para morder, podés manejarlo. O sea, es como un perro, vais a salir muy bien y te podés retirar y lo podés ir manejar. Como un perro de 300 kilos. Richard, esto fue un poco como le pasó a la vice de la alternativa, ¿no? Selva Andreoli se anunció que iba a ser vice el día que Manini rió. Claro, estábamos hablando todos los pingüinos y apareció Roberto y dejamos hablar a los pingüinos. Pero contanos de la situación de los pingüinos. Bueno, la situación de los pingüinos es distinta que a los lobos marinos, es muy distinta. Los lobos marinos salen a descansar, digo, a la costa, pueden estar tomando sol, por eso es importante cuando la gente nos llama. Y a veces pretenden que uno lo levante, si uno ve que no va a levantarlo y no lo hace, es porque el animal puede estar descansando. En el caso de los pingüinos, lo que está ocurriendo es que los pingüinos magallanes realizan una migración anual hacia Brasil. Y en los últimos tiempos, bueno, lo que se está dando es que han variado los periodos de migración. Antes, estas migraciones eran en invierno. Básicamente, lo más fuerte, de 20, 30 años, era en la semana de julio, la segunda semana, cuando las vacaciones de invierno de los argentinos. La segunda quincena era donde se daba más. En los últimos años se ha modificado. Yo supongo que el tema del cambio climático, hay muchos cambios, aparecen pingüinos todo el año. Pero lo que se está dando en los últimos años también es que los juveniles comienzan a migrar de pronto un poco antes de tiempo. No están prontos. Esto fue en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha. Rocha. Y hasta la gente de Brasil no tiene llegados. Me sorprendió que un pingüino se pueda morir de hipotermia. Sí, seguro. También ese es uno de los problemas, la gente me ha llegado a llevarlos en un tacho con hielo, el pobre pingüino temblando de frío. Pero cuando llegan, el gran tema es que, empezando, los pingüinos magallanes no son pingüinos, son pingüinos continentales, no son antárticos, digamos, pingüinos de frío. Cuando empieza el frío en el sur, migran hacia Brasil. Están migrando a Brasil, no quieres ahorrar nada con el frío. No, pero es muy importante lo que estás diciendo. Sí, claro. Eso que dice Juanchi, justamente. Porque cuando los encontrás en realidad... No los pongas en un balde con hielo. Pero la mayoría, creo que la mayoría de las especies de pingüinos no son de zonas frías. O sea, que no los pongas en nada de lado, porque justamente pasan frías. Tenemos en Sudáfrica, tenemos pingüinos, tenemos pingüinos en pleno Ecuador, el Humboldt llega en pleno Ecuador, pero siempre lo asociamos, supongo que por los dibujitos, con el témpano hielo, los pingüinos, la bufandita, la gorrita. Richard, de esos 100 más o menos que aparecieron, ¿cuántos sobrevivieron? Van sobreviviendo muy pocos, por lo que creo, nosotros tenemos unos 9 que van sobreviviendo. Muy pocos. Están muy difíciles, están muy anémicos, parasitados, tenemos animales que están cambiando plumas también. Los que estaban cambiando plumas son los que están mejorcitos, pero los otros son animales que tenían que estar en 4 kilos y medios y están rondando el kilo 400, el kilo y medio. Por protocolo de manejo, un animal inferior a un kilo y medio se lo consideraría muerto, en otros países se haría eutanasia. Nosotros preferimos intentarlo, algunos se logran rehabilitar, pero por eso es importante que la gente ve normalmente, la particularidad para que la gente tenga idea si encuentra un animal es que si uno se acerca a un pingüino que está en la arena, en la costa, cuando uno se acerca se tiene que parar. Si la cima no se para, y se quiere mover con las aletas, se raya con el pigo, con las aletas, hay que hacer algo, por lo menos sacarlo de la playa, si le tocamos las aletas también el tema de sentido común está bueno. Si las aletas están heladas, son animales que tienen un par de grados más que nosotros, tienen que tener, cuando están helados, lo coherente es ponerle, no sé, calor, o unas bolsas de agua caliente, botellas con agua caliente, eso les ayuda muchísimo a abrigarlos y bueno, y avisar. Bien, muchas tesorias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por las órdenes. Igualmente. Jaime, tenemos algo antes de despedirnos. Sobre todo para Juan...